¿Qué pasa chavales? Pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Far Cry 3 y en este vídeo vamos a hacer cosillas secundarias, vamos a mejorar el equipamiento de nuevo y he pensado más o menos en cómo organizarme los vídeos y todo eso y creo que va a ser unos dos vídeos de mejorar equipamiento y un vídeo de trama del juego creo que lo voy a hacer así así que en este y en el próximo vídeo haremos mejora de equipamiento este que es el quinto vídeo y el próximo que es el sexto vídeo haremos mejora de equipamiento y en el séptimo vídeo ya seguiremos con la trama del juego sobre todo hacemos esto de mejorar el equipamiento porque es obligatorio mejorarlo o si uno juego se pone demasiado difícil si hubiera puesto el modo dificultad sencillo pues a lo mejor no haría falta mejorar el equipamiento pero poniendo el modo dificultad normal pues como sí que hace falta que guapo tío un ala delta es la primera vez que hago esto en Far Cry 3 y bueno tenemos que mejorar el equipamiento porque si no nos van a pegar la paliza del millón los enemigos y como que no es plan sabéis vale más o menos me gustaría parar por aquí porque tenemos que conseguir piel de leopardo para mejorar cosillas venga tío tengo que bajar como se baja tío hostia que hostia me voy a pegar tío es la primera vez que manejo un ala delta en este juego así que como que no tengo mucha idea de cómo usarlo pillamos el coche no lo pillamos pues no sé qué hacer recordemos que hace unos cuantos vídeos estuvimos más o menos por esta zona buscando leopardos así que he vuelto aquí a buscar leopardos porque tenemos bastantes cosillas que mejorar con matando leopardos eh que pasa vale más o menos por aquí hay leopardos pero la pregunta es dónde exactamente siempre la pregunta es esa vamos a entrarnos un poco más en la jungla y yo creo que por aquí encontraremos leopardos vamos a aparcar en otro sitio porque si no nos vamos a dejar pasar a los demás coches vamos a dejar aquí el coche aquí mismo porque no es un buen lugar para dejar un coche no te lo va a robar nadie que eso se lo ve ahí a tío ah es un tío leopardos ¿dónde estáis? ahí hay uno yo aquí pidiendo que se hagan leopardos y he encontrado uno bien bien bueno es que no es fácil encontrar animales en algunas ocasiones vamos a ir a creación porque ya podemos crear varias cosillas quinte jeringuillas mejoramos las jeringuillas de momento no de momento no bolsa de explosivos reforzada es que no uso explosivos no suelo usar explosivos así que aquí en el kit de jeringuillas vamos a mejorar este vale para esto necesitamos cuero de pantera negra un ingrediente en el cargo de senda del cazador esto creo que es haciendo misiones secundarias que te encarga la gente si no me equivoco pero al menos de momento ya hemos mejorado eso a ver que más que más podríamos mejorar estamos en la zona de leopardos si matamos a dos más y me salen dos más pues de puta madre y reforzamos el otro leopardos ¿dónde estáis? salid mininos a ver tengo una idea creo que tengo una idea a ver este para ver a los animales a través de su olor vamos a usarlo ahora ¿por qué no? creo que ha visto algo que se movía por ahí si, si estoy viendo animales los estoy viendo ah son cabras de mierda muérete cabra de los huevos yo quería leopardos no cabras pues como veis aunque no sea aunque no estemos en la zona de cabras más o menos sí que aparecen cabras vale ahí hay otra cabra toloca pues vamos a necesitar más de de estas vamos a necesitar más hojas zambar también necesitamos matar tiburones para conseguir cosillas que se consiguen solo matando tiburones pero ya veremos ya veremos como matamos tiburones porque no he encontrado ninguna lancha para matar tiburones lopardos pues voy a usar ya una mierda de estas vale por allá hay cabras pero yo creo leopardos tío donde hay leopardos lo malo es que dura muy poco la mierda esta y con tanta vegetación pues como que no se puede ver mucho donde donde hay animales nos estamos alejando un poquito de la zona y no se si me equivoco pero donde donde siempre que haya un animal como cerdo o cosas así animales domésticos que no atacan siempre suele haber depredadores cerca joder tío esta es que encuentro por aquí a un animal y además ya hace un juego de tiempo que no veo hojas ambar gracias 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 amiguitos gracias a vosotros ya puedo conseguir piel de leopardo sin haber hecho una puta mierda sin haber matado sin haberme enfrentado a un leopardo ni mierdas ahora ya sé más o menos donde hay leopardos hostia menuda hostia han dado ahí en países como indonesia conducen como les sale de los huevos no conducen ahí normal y corriente no tienen leyes para conducir tú te compras un coche y lo conduces y ya está y es como una ruleta rusa ahora quien pasa ahora a ver quien no pasa tonto el que se espere estando en rojo que mierda un dragón ya sabía yo que había visto algo por ahí tío pero quería que era un leopardo y no un dragón vale piel de dragón y yo lo que quiero buscar ahora es es leopardos tío que para eso he venido aquí ya decía yo que había visto algo moviéndose por ahí vale pues si hay cabras por ahí huyendo puede ser porque hay un leopardo cerca un dragón tío da un miedo que flipas cuando cuando van dando por ahí no encuentro a nadie tío no hay ni un puto animal un ciervo es un puto ciervo ese ese es muy difícil de de matar porque como oye que flipas ven pa'ca venga tío si le he disparado que flipas me parece que voy a tener que cambiar de arma porque se me está agotando la munición ven pa'ca ciervo toma granada no como oye el cabrón eh me parece que se te está acabando el mapa ciervo ya no vas a poder huir más son límites del mapa ya está no tienes salida ya ya no tenías salida puto no puedes aquear mierda vamos a ver mochila el caparazón a la mierda hoja roja a la mierda no la voy a usar hoja azul tampoco tampoco la voy a usar la blanca tampoco a ver la roja hostia no la roja creo que es no sé no sé voy a tirar la roja también pues ya está mochila de cuetes pequeña y ahora necesitamos piel de bingo vale a ver me gustaría una mochila más grande pero eso para eso necesito piel de tapir que puta mierda es un tapir tío creo que es como una especie de cerdo o algo así no sé leopardo este es mío ven pa' acá cabrón coño es que esto es fuerte joder me ha puesto ahí menos mal ya he conseguido la puta piel de lopardo ahora ya puedo conseguir la mierda esa o no aún necesito otra piel de lopardo más creo que necesito una más vale por aquí suelen salir leopardos vamos a ver vamos a ver en creación creo que era en bolsa de explosivos así ya puedo ya puedo ahí piel de oso flipas vale pues más o menos ahora necesito simplemente piel de jabalí piel de tapir y también de tiburón pero a ver como mato tiburones tío ya mi época de matar leopardos me parece que se acabó vamos a ver vamos a crear más cosillas botiquín ok en caza no puedo crear nada en combate tampoco pues vale a ver vamos a ver donde podemos ir a ver una zona de esto creo que es cerdo no es que no se que coño es un puto tapir tío a lo mejor es eso de ahí es posible que sea eso ahora investigaremos que también quiero matar tiburones pero a ver donde encuentro una puta lancha pues eso este capítulo y el siguiente serán de mejorar el equipamiento y ya al otro de más allá ya será de seguir con la trama del juego creo que sea así además que Far Cry no es solo ahí ir a la trama 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 y trama en Far Cry también en Far Cry también hay que hacer cosillas como estas matar animales y todo eso ahí también se basa la gracia de Far Cry no solo en la trama está claro que lo mejor de Far Cry es el modo campaña sí pero pero no solo se basa en el modo campaña Far Cry también es también hay que hacer cosillas así como matar animales liberar fuertes enemigos cosas así vamos a ver si encuentro algún algún coche o algo porque lo voy a necesitar para ir hasta donde quiero ir bueno hay uno por aquí vamos a ver a ver si eso ya es una lancha de las buenas o es una moto acuática no es moto acuática que mierda a ver si vale podemos encontrar tiburones pero vamos a matar a los tapires esos si no me equivoco son tapires vamos a matarlos y para ello vamos a pillar el coche tío uy uy no 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 eso se cae eso se cae que se caiga ahí me he confiado demasiado vamos a ver por aquí que mierda es esa a un coche tío creía que era ya el tapir yo digo hostia que suerte he tenido a la primera ojalá tío por aquí en teoría hay tapires pero donde exactamente vamos a ver vale por ahí hay animales creo que son tapires en teoría un tapir es eso ¿no? si eso es un tapir en fin hoy no es mi día en cuanto a puntería bien bien mochila reforzada eso lo vamos a necesitar sí o sí y vale vamos a necesitar piel de dingo para la siguiente vale vale a ver pistolera de armas necesitamos piel de ciervo que ya hemos matado un ciervo tiburón también necesitamos bueno dingo eso nada de momento jabalí vamos a necesitar necesitamos ciervo también sí ciervo oso oso ya lo veremos piel de perro vale y piel de dingo y bueno eso vamos a matar unos cuantos tapires más creo o ya no necesitamos piel de tapir vale le damos ciervo tiburón ciervo tiburón jabalí ciervo tiburón y jabalí y de ciervo necesitamos bastante así que vamos a buscar alguna zona de ciervos que antes encontramos unos cuantos a ver ciervos a ver es que animales en teoría hay por todas las zonas del mapeado pero hay unas zonas en las que predominan más unos animales y hay unas zonas en las que predominan más otros animales y tenemos que que seguir con la trama para encontrar más ciervos y todo eso para encontrar una zona exclusiva de ciervos a eso me refiero y tampoco hay una zona de jabalíes por lo que podemos ver hay zonas de de cerdos y todo eso pero no hay una zona de jabalíes propiamente dicho así que necesitamos ciervo tiburón y jabalí zona de tiburón tenemos a punta pala como podéis ver así que vamos a ir a una zona de tiburón porque no y ahora veremos como matamos a un tiburón y sobre todo que es de noche que no es de día a ver si podemos ver un puto tiburón vale yo no no va a ser la primera vez que mate a un tiburón o a otro animal del mar creo que también se pueden matar ballenas o cosas así si es una burrada pero creo que sé que aparten en este juego no es la primera vez lo primero que tenemos que hacer es pillar un vehículo acuático porque dentro del mar como que no podemos cazar pero es que tío con una moto acuática se podrá matar un tiburón ahí está la duda lo primero que tenemos que hacer es pillar la moto acuática y cuando creamos o cuando nos salga de los huevos nos bajamos de la moto acuática empezamos a investigar por el ar mira ahí hay un tiburón lo estamos viendo ahora mismo a lo mejor es atropellándole no sé vamos a bajar vale sí atropellándole se puede hacer y hay más tiburones como podéis ver pero hay otra forma que es con con un vehículo aéreo propiamente dicho o sea un vehículo marítimo propiamente dicho y no y no hacerlo de esta forma y es con una lancha creo que es que con la lancha sí que se pueden disparar y cuando veamos al animal pues le disparamos y si no identificamos a ningún animal lo que tendríamos que hacer es sencillo lo que tendríamos que hacer es bajar investigar donde hay tiburones y cuando veamos un tiburón nos acercamos más o menos a la zona del tiburón y y eso y ya le matamos a ver donde he matado al tiburón tío esto es lo malo que a veces no encuentras al tiburón a ver voy a salir porque si no me voy a ahogar por eso lo mejor es hacerlo con una lancha y si no encontramos tiburones con la lancha pues tendríamos que bucear hasta encontrar el tiburón y ya y ya luego pues matamos al tiburón porque lo habremos identificado vale necesitamos ciervo que aún no hemos descubierto la zona de ciervo hemos visto un ciervo y él lo hemos matado pero no lo hemos descubierto aún y jabalí porque ya no necesitamos ya no necesitamos más tiburones en teoría que yo que os recuerde vale perro y esto era dingo vale pues en teoría esto ya está y creo que no haría falta otro vídeo más de mejorando cosillas haciendo cosas secundarias pero pero si que vamos a hacerlo en el siguiente vídeo para investigar la próxima zona que hostia pedazo de tiburón acabo de ver pero si vamos a hacerlo para investigar la próxima zona ya sabéis en el próximo vídeo haremos fuerte el fuerte que no me sale la palabra para liberar el puesto de mando y haremos y escalaremos una torre de radio lo primero la torre de radio al igual que en Assassin's Creed típico en los juegos de Ubisoft que hay que escalar torres y todo eso para identificar la zona entera así que voy a pillar munición ahí de rifle de asalto y ya está de mejorar cosillas ya no podemos hacer nada más ya en el siguiente vídeo tendríamos que ir a investigar la próxima zona más cosas secundarias yo creo que ya no se pueden hacer lo que podemos hacer ahora es ya entrar en la siguiente zona y escalar la torre por si no este vídeo se va a quedar un poco corto y además lo que se puede hacer es que el próximo vídeo sea demasiado largo así que para equilibrar un poco los dos vídeos voy a ir ahora a escalar la torre de radio y ya tendremos avistada esa zona porque si no el próximo vídeo tendré que alargarlo sí o sí porque tendré que hacer cosillas secundarias pues está guapo está guapo ahí matar tiburones y todo eso vamos a ver necesitamos ir a una torre de radio chavales pues vamos a ir primero a esa vale ahí está el marcador está a tomar por culo tío vamos a vamos a ir yendo pero pero no creo que nos vaya a dar tiempo de llegar a la torre de radio está a tomar por el puto culo guau estoy yendo a toda velocidad aquí con el coche hostia señales de humo no fuerte pirata no me cago en la puta tío un fuerte un fuerte pirata nos acabamos de encontrar de camino a la torre bueno chavales yo creo que lo mejor será que no sé no sé estaría bien hacerlo sería mejor no hacerlo no sé sí vamos a hacer el fuerte pirata antes antes de que se acabe el vídeo ¿por qué no? vale ahí hay un tigre y la estrategia que podemos hacer es liberar al tigre ahora ya está ahora van a tener problemas con el tigre y mientras lo que podemos hacer es desactivar la alarma pues sí tío aunque tenga que alargar este vídeo pero vamos a hacer este fuerte el puto tigre tío coño el tigre se está agarrando a todos sí ha sido el tigre el tigre se ha cargado a todos tío lo malo es que ahora el tigre sigue vivo y nuestros compañeros van a tener que matarlo mira puesto liberado sin ser detectado gracias a ese grandullón de ahí qué grande eres tío y encima es que me llevo piel de tigre wow qué tigre más bello tío es hermosísimo encima es que me llevo la piel de tigre tío qué bueno qué bueno ha sido liberar al tigre y ha matado a todos los enemigos vale como hacemos siempre cuando entramos en un puesto de estos es pillar todo lo posible debería haber aquí un ordenador o algo tío pero a lo mejor en este puesto no hay pues vamos a ver porque podemos conseguir otra habilidad vamos a ver colección evasiva eliminación pesada adrenalina vamos a ver aquí si hay algo interesante si este está bien vale y ya está chavales yo creo que ya está ya llevamos la media hora ha sido al final un vídeo bueno bueno y en el siguiente vídeo seguiremos haciendo cosas secundarias chavales y dentro de dos vídeos ya seguiremos con la trama del juego vosotros tranquilos así que eso haremos siempre dos vídeos de cosas secundarias y uno de trama a no ser que no haya nada que hacer de cosas secundarias pero bueno chavales nos volvemos a ver en el próximo vídeo espero que os haya gustado y que os haya servido este y adiós y